El país, el 16 de abril del 2016, se enfrentó a un terremoto de magnitud 7.6 grados. Creo que nadie en el planeta está preparado para un terremoto. Fue muy duro, fue muy duro porque en nuestra ciudad no es muy grande, pero fue. Hoy pudimos sobrevolar con la ayuda de la Marina Ecuatoriana gran parte de la zona devastada por el terremoto. Pensábamos que era un temblor fuerte, no nos imaginamos la magnitud del daño de lo que había sido realmente. Como persona, tú piensas, o sea, te da una angustia terrible el no saber cómo ayudar. La reacción fue convocarnos a profesionales, a estudiantes, a voluntarios. Lo segundo fue recoger insumos, alimentos, vitualias, carpas, etc. Incluso con mis hijos, desde la edad de ellos, también comenzaron a ayudar en las calles de aquí en Quito, recoger fondos y ayuda humanitaria para enviar a Manaví. Lo tercero fue capacitar a técnicos profesionales y, en este caso, para que conjuntamente con las brigadas del gobierno pudieran ir a las zonas del sismo. Yo me ofrecí como voluntaria justamente por mi interés de ver y ayudar también un poco a colaborar con este equipo. Sigeru Bán es el arquitecto de los terremotos. Es un tipo que ha demostrado tener esa capacidad de respuesta cuando se han producido estos trágicos eventos en cualquier parte del planeta. Tuvimos reuniones directas con las poblaciones que estaban en campamentos absolutamente precarios y otros que ya habían sido generados con el apoyo de Naciones Unidas, ACNUR o las propias Fuerzas Armadas. Cuando Sigeru visita las autoridades locales, se dieron cuenta de que uno de los máximos personajes de la arquitectura universal tenía esta capacidad de respuesta solidaria frente al drama humano en cualquier parte del mundo. Cuando vino a Ecuador fue una pieza importante para abrir un diálogo sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer a nivel de terremotos. Con mi accidente, sabía que era el embasador ecuador en Tokio, así que estaba muy contento de arreglar y conectar a todos. Por eso me aprecio este esfuerzo. Ahí veíamos la capacidad local de poder reaccionar frente al sismo con profesionales que ya tienen experiencia en trabajo comunitario. A pesar de que las personas quieren estar en un lugar más alto, pero quizás debemos empezar a construir aquí. Luego tuvimos la reunión con los decanos. Es inédito esto, haber reunido a todos los decanos de las escuelas y facultades de arquitectura del país en la sede del Colegio de Arquitectos. Y finalmente, en el Coliseo Rumiñahui, una clase magistral ante más de 5.000 personas. Gracias a todos ustedes por su maravillosa presencia en un momento tan sensible para nuestro país. Pero sobre todo el día de hoy no puedo dejar de mencionar y agradecer al extraordinario y eficiente trabajo de todos quienes conforman la Comisión Organizadora de Villanar Panamericana de Arquitectura de Quito. Y en realidad me gustó mucho la propuesta de él porque no solamente hace arquitectura para personas con muchos recursos, sino para la sociedad en sí. Muchas gracias a todos. No siempre los arquitectos deben estar ligados solamente al principio de enriquecerse por su oficio, sino de enriquecer la vida en base a este gesto solidario y amable de compartir soluciones válidas para todos. Gracias a todos.